Y los músicos Correcto, correcto Dependiendo de la calidad del músico que busque Así tan caro te va a ser La grabación Si buscas músicos más o menos regulares Entonces ellos te pueden hacer una grabación Que al momento de salir A la calle no te van a A elogiar tanto Pero si buscas músicos de primera calidad Que te inventan ¿Comedio en cuanto sale? De un tema O de una producción Bueno, un tema y una producción Bueno, un tema te puede salir a ti fácilmente Por unos 40 o 50 mil pesos Un tema regular Sin el arreglo Ah, sin el arreglo Claro, estamos hablando de Los músicos y el estudio Más nada Ahora, si de ahí te proyecta decir Yo quiero un mezclador de clases Por ejemplo, un Imael Ovalle Que le mezcla Juan Luis Etcétera Entonces, esa persona Te multiplica o te aumenta El costo de la grabación Porque ahí es que está el detallito del disco Si el mezclador no es bueno Ahí es la clave Ahí es la clave Ok Porque por ejemplo, en el caso de la salsa Yo grabo en un estudio Pero ese estudio tuvo que Declinar para otro lugar ¿Verdad? Para mandarle A esa persona Que son los expertos en la salsa Porque la salsa no Cualquier estudio Te puede grabar salsa Ni te lo puede trabajar Porque o te sale un gelaterio por un lado O te sale un asunto Por el otro lado ¿No está adecuado? No, no Y además los coros también tienen su detallito en la salsa Que también hay que conocer ¿Y una producción? Casi medio millón de pesos Ok Al respecto Letras Y los arreglo de Bella Yo soy autor de Bella Bella es una canción Una salsa que yo la hice Para levantar el pudor de la mujer Después de ser tan afectado por diferentes géneros aquí Que la ofendieron La aplastaron La jastraron La volvieron La sepultaron en vida Y entonces la mujer No voy a decir toda Ay si hablo así Viene Johanny Y me da una paliza deprimente ¿Qué? Almanza Mira Hay una cantidad de hombres que andamos ahí Miramos a una mujer Y lo primero que le vemos es una pestaña Que para dormir a las 10 Tiene que comenzar a bajarla a las 6 de la tarde ¿Cómo? Para dormir a las 10 Comienza a bajarla a las 6 de la tarde Luego unos pechos por acá Que mandamos a fabricar Una inversión en la nariz Es que eso es una inversión Una inversión Entonces ¿Qué ocurre? Cuando un hombre la mira Le mira la parte facial Y entonces se está olvidando De que ahí los matrimonios no duran Los matrimonios no duran Porque esos matrimonios son pasajeros Hasta de 7 meses Son matrimonios Porque no están buscando la belleza verdadera Que es la interna del corazón De la mente El corazón y el pensamiento ¿Verdad? Que son Que es la belleza Que te permite a ti Celebrar bodas de oro De plata De que se yo Que etc Porque son personas Que tienen unos sentimientos De que si tú te enfermas De la próstata Por ejemplo Y te postras en una cama Ella va a estar contigo Solidariamente Hasta que Dios te salva O te manda a buscar Y no te abandonan Pero tú A ciertos tipos De personas Con esta característica Te enfermas Y yo voy a ver La ética de una vez